¡Suscríbete al canal! Puede ser Y la verdad que me sorprendió lo lejos que pudimos llegar De hecho lo matamos Pero ya a partir de ahí no pudimos avanzar más ¿Con quién vamos, tío? A ver, patito Es que no sé, quiero jugar uno que tenga suficiente vida Este es el que más me gusta, sin ninguna duda Caradura es el que más me gusta Un nuevo ciclo Comprarme las cinco armas antes de completar un ciclo Podemos ir a por eso, ¿eh? Voy a jugar a Pato, tío Que es el más estante... No, voy a jugar a Azucillo Azulillo, perdón Azulillo Voy a intentar comprar lo de las cinco armas ¿Vale? ¿Cuánto años en mi arma? Uno, uno, 0.3 Una basura, ¿no? Lo hay siempre, vamos Vamos Voy full of morphine ¡Eh! ¡Artefacto! Creo que... Creo que nunca lo he visto No me suena Vale Menos 40% al alcance del arma Putada, pero... En el primer piso no debería ser un problema Vale De hecho, debería estar la tienda Mira, ahí está la tienda Si me da un artefacto aquí, sería increíble, ¿eh? Para poder entrar Directamente ¿Artefacto? ¡Uy, cuidado! ¡Ah! Había estado bien con artefacto, ¿sabes? Pero bueno, no importa Cinco monedas ¿Qué me das? Más tres segundos de tiempo de invisibilidad Y indicador de puerto ¡Uy, qué basura, tío! ¡Qué basura! Vale, un artefacto ahí Perfecto, gracias No puedo recoger llaves Bueno Daños colaterales ¡Uh! Me la acabo de jugar ahí Por coger la esla Joder, gerier ¡Ah, viene la puerta secreta! La acabo de ver Acaba de ver la puerta secreta, tío El brillito azul El brillito azul Ranas, aquí Eh, un artefacto ¿Vale? Proyectiles más lentos Pero bueno Por cierto, las calaveras aumentan La vida del boss No aumenta daño Ni velocidad Nada, aumenta la vida Hostia, quito un montón, ¿no? Hago bastante daño Hago bastante daño A tu casa, coño ¿Qué es este pastel? ¿Qué es este pastel? Añade tus PS actuales a tus PS máximos Pero no más de tres Coño, bastante bueno Muy bueno Vale, esto me encanta No puedo recoger llaves Bueno La larva esta es un asco Pero hay que cogerla también Eh, la estatua del fantasma Cuidado Ahí está el fantasma Vale, ¿qué es esta poción? Típica daño Que te producen el ácido y los gases Vale ¡Ay, corre! Vale ¿Tienda? Dios, que lento van los proyectiles Y que poco daño hacen Por la puta larva esa, ¿no? Con anomalía ¿Esto qué hacía? Resulto que hacía de fuego Tu velocidad al daño del arma Entraba al siguiente nivel Vale Me estoy calentando, ¿eh? ¿Me das el corazón, por favor? ¡Vale, que te parió! Vete a tomar por culo Vale ¡Ay, la tienda aquí! ¡Qué bien! Me acaba de salvar el culo Me ha hecho muy feliz aquí la tienda Vamos con 5 de medidor ¡Vámonos! Reponer Duplicar la probabilidad de conseguir llaves Si el daño de recibidos de 3 o más se produce en 1 Más botín Y aumenta mi velocidad de carrera un plus de por ciento No me gusta mucho nada de lo que me han dado, ¿eh? Bastante serio Iba a decir A ver, pocho no es, pero Lo de conseguir más botín es la leche Muere, coño Pesado Te te transporte a la trampilla Cada vez que te sufro daño Vale ¡Coño! Vale ¡Ah! Me voy a aguantar Me lo comí de lleno, tío Pues no me parece tan malo eso De que me teleporte a la trampilla Cuando recibo daño, ¿eh? Joder ¿En serio? ¿De verdad? Me comí eso A ver cuánto gusta haylo, tío Buena Vale, ¿qué me has dado? Los artefactos aparecen después de 5 segundos No puedo recoger habilidades Pierdo vida máxima al recibir daño Es que no me gusta eso, ¿eh? Vale No, no me gusta eso de pedir del... ¡Uy, cuantos enemigos! ¡Aquete! Vale, buenísimo Perfecto, tíos Tenemos dos de medidor De peligro Así que ¡Ole! ¡Los caracoles! ¡Ole! Un corazóncito ¡Los enemigos, tío! ¡Los enemigos, tío! ¡Los enemigos! Que te juro Llega un momento En el que hay demasiados enemigos Colegas He perdido el artefacto También, por cierto ¡Qué paliza! ¡Ostias! Buenas herias Eres tontísimo ¡Uf! No sé cómo me librado de esta La verdad Vale, la siguiente está muerto Si no muero yo, claro Perfecto Muy justo, eh Muy justo, eh Los rebotes De la carapola De verdad Me cabrea la forma Que tiene de rebotar Me cabrea mucho, tío Un arma por la patilla Y ese era lo del Fantasma letal, ¿no? Vale, este mapa Me lo conozco Muy poco Por no decir nada ¡Ah! Eso no Tiene ni puta idea de Este mapa No me lo conozco Nada, eh Joder Qué duros son, ¿no? A la tienda Gracias Vida, por favor Me vendría bien vida Un corazóncito Gracias Indicador de puerta secreta Simulidad al ácido Vale, todo mierda Abre envenenada Balas 1 Daño 2 Balas 1 Daño 3 2 1 0,5 ¿Cómo? ¿Y esto? Balas 2 Daño 1 ¿Cómo es esto de 3 2 ¿Cómo es esto, tío? No sé cuál pillar, eh Voy a pillar envenenada ¿Qué es la caja esta? Loco ¿Y eso me hará daño a mí? ¡Ah! Cuando muere un enemigo Te lanza una bomba Eh, no Ah, me hace daño a mí también Nah, estoy jodido, eh Vale, otra arma que no voy a volver a coger nunca Otra arma que no voy a volver a coger jamás No me gusta un pelo, eh Aquí hay que meter vida, ¿no? Venga, hasta luego Un abrazo Que vaya bien Explícame cómo salgo de aquí Vale Ah, joder Hermanos, que como Ah, me estoy haciendo daño Buah, qué asco de fase Madre mía Qué asco de fase, tío Joder Si un enemigo muere por el disparo de otro Pierdo tres monedas ¿Esto qué es? Hola ¿Qué pasa, chiquitín? ¿Y esto, gente? ¿Qué es esto? ¿Es una montura o qué es esto? No entiendo qué tengo que hacer No entiendo No sé qué hay que hacer aquí Ya empieza a saltar el otro No entiendo qué hay que hacer aquí No me gusta nada No me gusta nada esta arma Nada, tío Por favor, muere y dame un corazón Gracias No puedo moverme Vale Joder ¿Esto qué es? Ay, señor Ay, señor Las monedas explotan al desaparecer No sé si apresenta el arma un 14% No pueden variar Voy a entrar al boss directamente Quiero verlo, ¿vale? Toposete Coño ¿Hay que romperlo? Hay que romperlo Ah, perfecto Loco, no le vas a la vida Me dejé uno Vale Me muero porque está al aire del veneno Tío, qué difícil es este juego Este juego está balanceado, gente Este juego está balanceado Me ha gustado mucho este personaje Porque cuando tienes mucha vida máxima Luego el daño que vas recibiendo Te lo quitan de la vida máxima En lugar de quitártelo De la propia vida que te queda ¿Sabes? Eso está bastante guay Porque te permite mucho más margen Y mucha más vida máxima Eso está guay Lo voy a hacer que la pistola que he cogido La pistola de veneno A ver, no me conozco las armas He cogido la de veneno Pensando yo que sé Que envenenaba al enemigo No que dejaba una nube de veneno La nube de veneno Es un puto asco Y súper contraproducente Porque se queda ahí Y te hace daño a ti Si no te hiciese daño a ti Otro que yo cantaría Pero... Es que no me gustan los personajes O sea, todos tienen... Todos son malos No hay ningún personaje que tú digas Bueno, con este me voy a pasar el juego Caradura es mi favorito Porque tiene más vida Y la única... El defecto que tienen Es que acelera a los enemigos Cuando les dañas Que algunos enemigos Como las bolas esas explosivas Que vuelan Vale, te la pueden liar Pero de resto Veloz no es malo Pero el... Lo de la precisión al correr Es un asco Ese tiene dos de vida Pato tiene muy poco alcance Bueno, tiene más vida Pato Me gusta mucho Azulillo Me ha gustado bastante Gaviota Lo malo del arpón Es que atrae a los enemigos Hace bastante daño el arpón Pero atrae a los enemigos Es una putada Va a ser chiquito El loro también está chulo Pero bueno Habrá que seguir intentando Al menos hemos llegado Un boss nuevo Hemos visto un bicho Que es como una montura No sé qué era Ya me diréis Y poco más Voy a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos chaito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!